Hola, les traigo algunas nuevas teorías sobre el último video de Fede y sobre todo lo que está pasando. Antes de nada, no te olvides de suscribirte y dejar tu like para más videos. Ahora si comenzamos con que nada más que el doctor entro, les dijo que les recordaba a unos niños que él tenía, y dado a que trabajaba en un orfanato, les podría recordar a los payasos que él trataba, como por ejemplo a Dindón. Ahora cuando el doctor entró a la sala, se le notó con una actitud rara. Un ejemplo fue este. Como podemos observar, el doctor tenía un aprecio muy grande a esa bata. Seguramente le conmemoró a la suya antigua, la cual dijo que se le quemó. Y de una forma muy trágica, pero que no sabemos con total detalle cómo fue. ¿Usted trabajó en DMD? Sí. Y ojalá me hubiera muerto en aquel entonces. ¿Por qué? Creo que la muerte sería una, como podría decir, salvación. Una purga. Un gran beneficio en comparación a seguir teniendo una existencia como la que yo tengo. También nos dio a entender que su condición le dio una especie de enfermedad que los líquidos su cuerpo no los pasa muy bien, lo cual nos da a entender de que tiene esta enfermedad. Y uno de los motivos como pone es el exceso de alcohol. Seguramente lo hizo por depresión de todo lo que pasó en su vida, lo cual lo llevó a eso. ¿Le ofrezco agua o le ofrezco algo? No, gracias. En mi condición es mejor. Solo mis horas en ciertos lugares. Ahorita se los agradezco, pero no lo necesito. Bueno, doctor, si quieres, sientes ahí. El doctor Ruiz Ortega también nos mencionó que en DMD existían muchos tipos de áreas esalas. Una de ellas en la cual él tenía liderazgo. Era el orfanato, en donde se trataban con niños sin adaptación social o algún problema tanto físico o mental. Y él decía que hacía una sesión con los niños, llamada la sesión de la risa o algo así. Pero el doctor Lizarraga, por lo que dijo más adelante, le quitó esa sesión y la convirtió en el terror de los niños. Y cuando le preguntaron en dónde estaba el orfanato, él dijo la antesala del infierno. Lo que viene siendo que la sala siguiente a esa sería algo terrible para los niños o algo de ese estilo que lo haya dejado traumado. Bueno, había varias áreas y una de ellas, la que estaba más a mi cargo, era el cuidado de unos niños en condiciones un tanto cuanto especiales. Y algunos de ellos inclusive padecimientos físicos o mentales. Yo ayudaba a empezar a incorporar en ellos una nueva forma, un nuevo procedimiento basado basado en la risa. Me llamaba la terapia de la risa. Era algo, era algo bello, era algo completo. ¿Y dónde estaba este orfanato, doctor? En la antesala del infierno. Segundos después se levanta del sofá y empieza a decir su odio hacia Lizarraga, en lo que convirtió su terapia de la risa y cómo le caía tan mal a él, cuando nosotros pensábamos que se llevaban bien. Es decir, que Lizarraga era el doctor que vendía al público que era el mejor, pero dentro de la industria era el mismísimo diablo. La venganza de Lizarraga. ¿Cómo que de Lizarraga? ¿Qué pasó con Lizarraga? Luis. Pero era su amigo. Luis. ¿No era su amigo? Lizarraga no podía tener amigos. Nadie. Era la misma cara de la falsedad, de la hipocresía. De la envidia y de la panina. Era un serpido que supo vender muy bien la cara de un altruista puritano, el gran médico. Él se robó mi terapia de la risa. La prostituyó y la convirtió en el suplicio. Después de todos esos gritos, salieron al jardín en donde el doctor Ruiz Ortega recordó momentos de cuando él trabajaba con los niños. Solo que, como dijeron algunas personas, estaba un poco loco debido a que decía cosas imaginarias. Pero la información más importante que dijo fue que ahí era el orfanato, en la casa del enfrente, en donde el otro día estuvo el niño payaso. En el jardín, allá, allá, mira, ¿ves? Ahí jugaban, y brincaban, y reían, reían. ¿Dónde? ¿Pero qué se refiere al doctor? No pienses. Ve tu entorno. Están ahí. ¿No las escuchas? No, 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 no. O sea, ¿dónde? ¿En el jardín? ¿O dónde? No, no, tranquilo. Ahí. En tu cabeza. En tu alma. En tu vida. ¿En dónde? En esa casa. Allá jugaban. Allá era el orfanato. Allá era el orfanato, en esa casa. ¿Cómo? ¿Pero no era, no era en donde, en donde vive Dindo, o donde vivía Dindo? ¿Dónde se quemó? ¿Esa afuera que se quemó? No me entiendes nada, mira. ¿Cree? Aquí están mis recuerdos. En este momento ya enseñó unas fotos muy importantes en las cuales Fede no mostró en ese video, pero en el video que subirá hoy nos dio un asadelanto en Instagram así que. Recuerden activar la campanita para no olvidarse de ver el video que suba de teorías. Una cosa antes de irme es dar unos saludos a unos suscriptores muy buenos llamados Fernando y Alberto. Si vosotros también queréis que os salude, comentar la palabra balón si habéis llegado hasta el final y os saludaré. Ahora sí chicos, me voy. ¡Suscríbete al canal!